Con 28 victorias y 21 derrotas, los leñadores están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a tres Juegos del Líder Santispíritus. El hachero mayor Pablo Civil valoró de positivo la subserie que le ganaron durante esta semana los Piratas de la Isla en el Mella. Nosotros vinimos uno a uno en los dos partidos que habíamos celebrado en la Isla de la Juventud, en Girona, y ganamos la subserie. Ganamos la subserie, un equipo de la Isla batallador, considero yo, un equipo que no se ha aprovechado nunca, ganamos los dos primeros partidos. Este tercero pudimos haberlo ganado, pero bueno, estamos contentos con la actuación porque el equipo ya está por encima de la isla, tienen que estar por encima de un juego ganado para poder adelantarnos en la tal posición. Y claro, creo que nos faltó algunos factores desde el punto de vista del partido para poder ganar este tercero, este tercero porque barrer siempre es difícil, barrer siempre es difícil, nunca es fácil, pero alegre, alegre con el resultado porque se cumplió los objetivos. Civil dijo también en conferencia de prensa que los leñadores serán renovados paulatinamente. Nuestro equipo, el equipo de las Tunas, ya necesita una renovación, pero esa renovación tiene que ser de manera paulatina, una renovación de golpe y por rezo. Poco a poco nosotros vamos a ir haciendo ese trabajo porque estamos en busca de un resultado. Nosotros jamás vamos a renunciar a darle esa posibilidad a los muchachos nuevos porque renovación siempre tiene que ver en todo y más en el deporte y más en nuestro equipo que ya es un equipo que prácticamente más del 60% de los atletas sobrepasan los 30 años. No, no esperamos que esos atletas se hagan dueños del equipo. Esperamos siempre que los atletas, esos jóvenes, sigan empujando para que sigan ganándose un puesto dentro del mismo y cada vez que tengamos la posibilidad de darle la oportunidad, lo vamos a hacer. En el primer juego del compromiso particular, el pirata Leonardo Urgeyes sufrió un fuerte pelotazo en el rostro. Fue atendido directamente con hemaxilofacial en el hospital de la Astuna y hoy fue valorado por los estomatólogos que presentan una fractura en dos dientes que va a ser atendidos posteriormente en la isla porque es un tratamiento prolongado porque hay que hacer TPR y todo y entonces el tratamiento como tiene un poco de inflamación no pueden hacer manipulaciones ahora en este momento y entonces lo vamos a dejar para la isla de la juventud. El próximo compromiso particular de la nave verde y roja es contra Industriales en el Parque Julio Antonio Meyes. Cuando vamos a jugar con Industriales, Industriales es un equipo, el equipo grande del país, el equipo que todo el mundo quiere ganarle. Yo le digo que se han convertido los juegos, los partidos entre Industriales y Astuna en un clásico. Aunque muchas personas no lo consideren de esa manera, yo considero que ya los juegos entre Astuna e Industriales es un clásico porque así lo demuestra el latino, el Coloso del Cerro, cuando la Astuna va allí, ese estadio se llena. Pero además en algún momento cuando tuve un playoff jugando contra ellos, creo que por primera vez en mi carrera deportiva como atleta y como entrenador y director, creo que fue que vi ese latino tan abarrotado que prácticamente temblaba, temblaba, inclusive el terreno abajo temblaba, se movía. De manera que eso demuestra que cuando las turas industriales se enfrentan es un clásico. Las puertas del Meya se abrirán temprano para recibir al público este fin de semana para el duelo Leñadores-Leones. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.